Uno de los programas de variedades más importantes de los años 80 fue Mala Noche No, conducido por Verónica Castro, el cual se destacó como el primer talk show nocturno en México, que logró reunir a destacadas personalidades tanto nacionales como internacionales. Una de las más exitosas presentaciones que tuvo el programa fue la de la familia Aguilar, integrada en ese momento por Antonio Aguilar, Flor Silvestre y sus dos hijos. Durante su participación, Verónica Castro quedó sorprendida al ver la altura del hijo menor de la pareja, tanto que se quitó los tacones para comparar la diferencia de estaturas. Incluso en un momento, con el buen humor que la caracterizaba, dijo Haciendo alusión a que parecía una niña junto a Pepe ¡Suscríbete al canal!